Pues vamos a seguir, vamos a seguir y vamos a leer la siguiente noticia. Esta ha sido la maniobra de Sánchez para no declarar como testigo en el caso Begoña Gómez. Tenemos al otro lado de Sky el señor Muro. Buenas noches don Antonio, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Preocupado. Realmente por lo que estamos viendo, por la catadura moral del presidente que tenemos y porque en pocas horas hemos visto el presente y el futuro juntos en el mismo plano. Y estamos viendo en qué podemos convertirnos si vemos lo que está ocurriendo en Venezuela. Es decir, nosotros tenemos a un pequeño Maduro que ya ha colonizado todas las instituciones y que ya solo le ha faltado decir hoy en la rueda de prensa en Maribén de quién depende la abogacía del Estado. Pues eso, de mí, pues ya está. Es decir, lo tiene todo colonizado. Colonizó la Fiscalía, ha colonizado la abogacía del Estado como muy bien estáis diciendo para usarla. No en favor de un individuo particular. La abogacía del Estado es para que actúe en favor de los intereses del Estado. Pedro Sánchez se quiere presentar ante la sociedad como el Estado soy yo. Y eso ya lo dijo Luis XIV, aunque realmente lo está demostrando. Y nos está llevando a un círculo. Ahí tenéis juristas para luego seguir, si te parece, ese hilo de la discusión. Muy peligroso, porque al final todo se reduce a la ley. ¿Quién hace la ley? La ley la llevo a los juzgados, pero los juzgados acabo en el Tribunal Constitucional y al final me la aprueban todo. Es decir, ese es el recorrido que va a tener. Es verdad que en ese recorrido se va a desgastar mucho, como se ha desgastado hoy, porque la maniobra de no declarar hoy en la Moncloa es evidente que estaba destinada a ocultar lo que sabe de Begoña Gómez. Y es que cualquier cosa que diga sobre el tema de Begoña Gómez va a perjudicar a Begoña Gómez. La semana pasada yo te comentaba que a mí me parecía incluso pertinente que el juez Peinado primero le citara como persona física, porque no podía dar por supuesto, evidentemente, que el presidente del Gobierno estaba involucrado y era esa persona que ejerce la influencia para la obtención de contratos. Y una vez que es lo que ha ocurrido hoy, quizá, insisto, ahí tienes a los abogados de la acusación, pues el paso siguiente sea como al revés. Lo mismo el juez Peinado se atreve a imputar por bloquear la justicia y por, digamos, no facilitarle la labor a la justicia a la persona física que se llama Pedro Sánchez. No al presidente del Gobierno, porque todavía no tiene la confirmación real de que haya sido con su firma el tráfico de influencias. Pero sí quizás a la persona física, como hizo con Barrabés, por denegar el auxilio a la justicia, lo cual se ha visto confirmado con la maniobra posterior de la abogación del Estado. Por cierto, que hoy, esta tarde, publicaba Libertad Digital, que la abogada del Estado que firma, digamos, la querella de prevaricación, es a su vez la jefa jurídica de una empresa que subvenciona a Begoña Gómez. Es decir, el círculo de nuevo se cierra. Es decir, uno tiene que estar preocupado. Preocupado porque Pedro Sánchez ha asumido que el Estado es él y está dispuesto a demostrarlo un día tras otro, porque no parece que haya respuesta capaz de acabar con este tinglado. Es decir, hay que esperar que los jueces no se sometan, pero al final tenemos como perspectiva global que acabará en el Tribunal Constitucional más tarde o más temprano. Y preocupado por una última cosa que yo también te quiero plantear, Jesús Ángel. Y es que, en el fondo, a veces pienso que todo esto es un teatro de guiñón para ocultar otra de las realidades que vas a tratar en el programa, y es la destrucción de España. Lo que se está haciendo con Cataluña, aunque esté tapado por todo el tema de Begoña, es muchísimo más grave que lo de Begoña Gómez y lo de Pedro Sánchez, porque lo que está haciendo es vendiendo el Estado a Cataluña si sale adelante el acuerdo con ella. Es decir, yo creo que debemos estar muy preocupados, porque las perspectivas de solucionarlo son complicadas. Ni el imputado ni el fiscal general imputado van a dimitir, lo van a delegar todo al Tribunal Constitucional, y en el Tribunal Constitucional ya sabemos cómo están funcionando las cosas. Entonces, yo no le veo salida. Y, por lo tanto, vamos camino de convertirnos en una Venezuela, digamos, light de momento, porque no le han apretado suficientemente las clavijas. Y una última cuestión, ya y termino, respecto a esto. Es decir, ¿en Venezuela va a ser posible el cambio? Sí es posible, porque Corina Machado ha enseñado las actas de las mesas y ha demostrado que realmente han ganado las elecciones. Aquí, ninguno de los partidos de la oposición hizo nada porque se mostraran las actas de las mesas, que son las que definitivamente demuestran quién gana una elección. Ahí lo dejo. Pues, señor Muro, un placer, como siempre, tenerle aquí. Disculpe usted la tardanza. Hoy estamos teniendo problemas técnicos en la casa. La actualidad manda y, además, da gusto oír a tus contertulios, a los que desde aquí mando un saludo muy cordial, además, a algunos de ellos que conozco personalmente. Pues, un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Igualmente. Y, amigos, os vamos diciendo, la verdad es que hoy es un día clave para la historia de España y, curiosamente, siempre pasa algo, ¿no? Yo me acuerdo cuando vivíamos en Valencia determinados programas, directamente no llegaba la señal. O cuando hacíamos una cosa gorda, se bajaba la electricidad. Pues, hoy es uno de esos días. Hay que darle las gracias al señor Sánchez. Muchas gracias. Pero, bueno, la verdad que poco a poco estamos solucionando los problemas y, sobre todo, pedirles a ustedes disculpas. Pero, de nuevo, nos vamos un instante de publicidad y volvemos muy, muy rápido. Pero no se nos vayan, amigos, porque aquí los dos abogados de la concepción contra Begoña Gómez tienen algo muy, muy, muy gordo que contarles a todos ustedes. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Pues ya hemos vuelto de publicidad, amigos, y continuamos, y continuamos. Y yo quiero leerles la siguiente noticia. Las acusaciones populares recurren y tratarán de repetir el interrogatorio a Sánchez para estar presentes. Señor Pardo, ¿qué ha supuesto hoy que las acusaciones no estén presentes? La vulneración de la tutela judicial efectiva, la infracción del artículo 303 de la ley de juiciamiento criminal y el no posibilitar de que se pueda tomar esa declaración al presidente del gobierno con todas las garantías judiciales. ¿Por qué? Sencillamente porque existe un auto que es el del 3 de julio del 2024 donde se habilitaba a todas las acusaciones populares a estar presentes en el órgano judicial, en las diligencias de investigación, testificales, interrogatorios de investigados, antiguos imputados, etc. Eso viene, si lo queremos ver, modificado con la providencia del magistrado que nos notifican, si no recuerdo mal, ayer sobre la 1 de la tarde, donde viene a decir que solamente podrá acudir al interrogatorio Marta Castro, que es la abogada de la acusación unificada, y hace una mención de que dice que, bueno, que me parece que como que no era necesario en nuestra presencia, porque no podíamos intervenir. Lo cual, esto contradice a ese auto, ¿por qué? Porque nosotros estamos habilitados a intervenir y trasladar en el mismo acto procesal cualquier tipo de observación que veamos en los testigos en virtud del principio de oralidad. ¿Qué es? Que si tú preguntas a un testigo, ese testigo se puede contradecir. En ese momento es muy común que si tú estás con otros compañeros y te acompañan en determinadas causas que son complejas, y esta lo es, porque llevamos miles de folios, le puedes pasar una nota, decir incide, no preguntes, retira, lo que sea. Y eso se ha llevado hasta el día de hoy en todas las declaraciones que hemos asistido, prácticamente diría que al 98%, todos los abogados de las acusaciones populares. Entonces, ese cambio no lo entendemos, nosotros hemos presentado un recurso, desde luego no vamos a presentar una querella como ha hecho el presidente Sánchez, porque no tiene lógica, pero vamos a presentar un recurso para que la audiencia diga si esta actuación ha sido procedente o no, y aceptaremos la resolución de la audiencia provincial, por supuesto. Aquí vamos a ver, hay dos elementos claves. El primero elemento clave es que en efecto el juez autorizó a la intervención. El segundo elemento clave es que por lo menos esta parte de acto oír tiene recurrido la unificación de las acusaciones. Bien, ese recurso de apelación no se ha tramitado, porque se ha tramitado muy rápido el que presenta las defensas, pero en fin, las acusaciones no. Y en tercer lugar, un aspecto importante es que en efecto tenemos mucho que aportar todo el resto de acusaciones. Entre otras cosas, porque sinceramente creo que no debe olvidarse, esto nace, actuir presenta una denuncia a la fiscalía, al día siguiente manos limpias presenta una denuncia en el juzgado, que cae en este juzgado, y a los pocos días actuir presenta una querella con hechos completamente nuevos, con documentación. Bien, el resto de acusaciones, con todo el respeto, se personan en la denuncia de manos limpias. Bien, pero la querella de actuir, que luego pasa a ser fundamental, quien la conoce, somos, en este caso soy yo, como aletado de actuir. Entonces, que no pueda yo intervenir. Vale, Marta, la abogada de Vox, es la que lleva la representación conjunta, porque el juez así lo estableció. Muy bien, pero que yo no pueda preguntar sobre detalles técnicos que he redactado yo, resulta un poco abusivo. Entonces, nosotros hemos recurrido, en efecto, solicitando la nulidad, y si la audiencia provincial nos dirá la nulidad, tendría que volverse a repetir la declaración de Sánchez, aunque fuera para decir, no quiero declarar o me acojo a mi derecho a no declarar. Esto es así, es la realidad, la vulneración la entendemos centralmente grave. Hoy hemos visto, de hecho, ayer usted ya denunció, de que hay una de las partes que parece que se quiere apropiar del caso. A la hora de hacer declaraciones con los periodistas han ido por un lado, a las otras partes les ha dejado fuera, y esto, bueno, incluso parece que tiene una intención política, cuando esto, digamos, lo está moviendo la sociedad civil. ¿Qué opina usted? Bueno, yo lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, y lo acaba de decir Javier. Esto parte de una denuncia de manos limpias, donde yo me encuentro las antípodas de lo que puedan pensar, después, a teoría, no presenta una querella, presenta una querella y dos ampliaciones ya, es decir... No, dos ampliaciones y una nueva solo con respecto al software, es decir, que... Más la denuncia de la fiscalía, entonces, otra actuación, ¿no? Luego nos personamos diversos partidos, como Justicia de Europa, Vox y el movimiento de Aitor, ¿no? Entonces, que por una actuación meramente procesal el juez haya decidido de que la acusación unificada, que vuelvo a insistir, que no es Vox, que la acusación unificada son cinco, cinco acusaciones en una, no es la acusación de un partido político la que está llevando la dirección de la... Que lleva la letrada de Vox, pero no Vox, ese es el tema. Pues nosotros, tal y como dije ayer, creo, además, y lo debo decir aquí, lo he dicho hoy públicamente en la esplanada, donde hemos pasado allí tres horas de un infierno de calor, que los equipos legales, entre ellos el de acte oír, está haciendo un trabajo encomiable. Entonces, el que se nos diga a nosotros, que nosotros buscamos una foto, como decía Pilar la Alegría, ¿no? No, nosotros no buscamos una foto. La sociedad civil tiene el derecho a entrar en los palacios del poder, a exigir a sus representantes el cumplimiento estricto de la ley. La sociedad civil. Y lo que se ha impedido es precisamente que cuatro movimientos, asociaciones, tengamos ese derecho y que se haya designado que solamente un partido político, en el caso Vox, pueda entrar adentro. Yo no voy a entrar en valoraciones ni políticas ni nada, pero jurídicamente, si después de haber asistido, yo creo, a ocho, nueve o diez declaraciones, habiendo presentado escritos conjuntos y habiendo seguido una línea y una estrategia judicial conjunta, es inexplicable, jurídicamente, que se nos haya dejado fuera para decir, es que ustedes buscaban la foto. Y mi pregunta es, ¿y quién no? ¿Y quién no la buscaba el día de hoy? ¿O qué pasa? Que todos los que estaban allí hoy no buscaban la foto. La pregunta del millón, y ya te doy la palabra, señor Dalmán. Estamos hablando, lógicamente, de un proceso. El señor Sánchez hoy no ha declarado. Utiliza las instituciones del Estado para atacar al juez. Estamos esperando todavía que el Consejo General del Poder Judicial defienda al juez peinado. Eso es verdad. La verdad que el juez peinado está, parece don Quijote, solo ante los molinos de viento. Habrá una querella por malversación a Pedro Sánchez, que sería un gran apoyo al juez peinado, por utilización o malversación de fondos públicos, como la que han puesto, por ejemplo, por la del libro. Pues puedo decir ya que la habrá, que la habrá y la habrá mañana. O sea, no simplemente lo que yo tarde en salir de aquí y por medio no yo, pero se va a presentar mañana. O sea, va a ser algún punto. Los amigos, escuchen, esto es una exclusiva. En directo ahora mismo, el abogado de la acusación, aquí los dos abogados de la acusación, tanto el señor Pardo como el señor Pérez Roldán, están diciendo en directo que habrá una querella contra Pedro Sánchez por malversación de fondos, por utilizar a la abogacía del Estado. Malversación llamada impropia, porque no es que se haya quedado con un dinero, sino que ha utilizado los servicios públicos para un tema particular. Y entendemos, uno, que hay que presentarlo porque es que este señor, como se considera el inescindible, él todo lo que hace, lo hace en calidad de presidente de gobierno. Bueno, entonces, le tenemos que pagar sus caprichos, sus juguetes rotos, todo lo que hace y deshace, simplemente porque como es el presidente, como él es el presidente, hay que nombrar a su esposa catedrática y lo que él quiera que se le nombre. Entonces, o se para o la sociedad civil, llega un momento que le dice al poder, hasta que hemos llegado, es decir, está atravesando usted unas barreras que no puede atravesar. Y sinceramente, son barreras que no va a resolver el sistema de partidos políticos. Ni los partidos políticos, porque la libertad de la sociedad civil la debemos defender los españoles. Yo no quiero que nadie me represente en esa lucha. Es algo que debemos hacer cada uno de nosotros. Y no confiar en que alguien o institucionalmente se haga, o otro partido, no, no. Cada español particular tiene que aprender a defender sus derechos. No, no lo va a defender nadie más. Señor Dalmau. Bueno, yo sí estimo, evidentemente, que la malversación impropia en este caso, el 435 de nuestro Código Penal, es delibre por la utilización en esta querella, que no tiene sentido ninguno nada más que llegar a este día 30 para la audiencia provincial. Pero yo quería decir, y ayer estuvimos hablando también, deciros que a raíz de la declaración del señor Sánchez, yo creo que para no entrar en más laberintos jurídicos, entiendo que todos tenemos diferencias o diferentes opiniones referentes a este tema, ¿no? Pero a tener de la declaración del señor Sánchez, pues el juez en este momento ha determinado, pertinente y en este momento relevante, pues unificarlo en Marta Castro. Entonces, bueno, pues tampoco ha pasado mucho más. Yo no le daría más vueltas a esto, puesto que no va a haber una declaración nunca del señor Pérez Castejón por lo que antes hemos expuesto y además porque evidentemente no es pertinente para él y para su defensa, ¿no? Con esto yo quiero decir que lo principal en este momento es llegar a las pruebas, ¿no? Y llegar a estas pruebas para que de alguna manera se pueda probar absolutamente cuál es la trama auténtica de toda esta cuestión, porque evidentemente aquí hay un relato muy largo, aquí hay un relato de muchas cuestiones y la parcelación por parte del señor Pérez Castejón metiendo una querella, intentando ralentizar, intentando que todo esto entre dentro de un laberinto jurídico donde no existe absolutamente, pues esto va en contra precisamente de ver la realidad de estas pruebas y que estas pruebas tengan un determinado peso y se le pueda poder encausar directamente a Begoña o en su defecto al señor Presidente de Gobierno. Señores, lógicamente estamos hablando de que hoy Sánchez ha callado. Cuando un juez trae a un testigo y lógicamente él pues ajusta a la ley de juiciamiento criminal que dice que no va a declarar porque esto afecta a su mujer, pero claro, hay muchas más preguntas que no afecta a su mujer. Señor Sánchez dijo que iba a colaborar, no ha colaborado, se está cayendo. Este silencio cómplice, ¿cómo lo puede interpretar el juez? No lo podemos colocar en la cabeza del juez, pero tenemos que tener en cuenta que el derecho tiene un fundamento de sentido común y un fundamento fácil de comprender por todo el mundo. A veces hay cuestiones intrincadas, procesales, pero en fin, lo que es el derecho material más o menos está en la concepción de todo el mundo, coincide. Y hay algo que cualquier persona en la calle, sin necesidad de saber derecho, cuando alguien insiste en que no hay nada y todo es mentira y no declara, es porque algo tiene que ocultar, sinceramente. Porque ellos es que han insistido por activa y por pasiva. Si no hay nada, ¿de qué tiene usted que se le pregunte? De nada. Entonces, esto es lo que está en la mente de todos. Es verdad que el silencio, un imputado, tiene derecho a guardar silencio. Bien, un testigo, cuando tiene relación de familiaridad, por ejemplo, por ser esposo, tiene derecho a guardar silencio. Y un juez esos silencios no los debe valorar. Había una sentencia antigua del Tribunal Constitucional que decía que los silencios podían ser valorados. Hace ya tiempo cambiaron esa doctrina. Bien, no puede valorar esos silencios, pero lo que sí que se puede valorar es que hay unas tesis incriminatorias, bien, y a través de las declaraciones se puede demostrar que esas tesis, en principio incriminatorias, están erradas. Y entonces se archiva la causa. Pero si hay unas tesis incriminatorias, y las hay, y por eso se han abierto unas actuaciones, y por eso la Audiencia Provincial dijo que están bien abiertas esas actuaciones, y usted calla, usted no está deshaciendo las tesis incriminatorias. Por tanto, tendrá que haber juicio oral para aclarar lo que hay ahí. O sea, es que esto es así de sencillo. Por eso no comprendemos ninguno, y mira, lo hemos hablado, no comprendemos nadie, esta obsesión con guardar silencio, con no declarar, porque muchas veces los abogados, cuando tenemos temas complicados, pues podemos aconsejar a nuestros clientes, mira, no respondas a las acusaciones, no respondas al juez, no respondas al fiscal, pero mira, yo te voy a preparar unas preguntas, y tú respóndeme a esto. Y bueno, en esas preguntas que uno va a lo cordial o lo fundamental, bueno, pues deshace esas tesis incriminatorias. Pero es que aquí es el silencio más absoluto en los juzgados y fuera de los juzgados. Porque es que están declarando todos los ministros, porque aquí en los juzgados no declara a nadie, pero fuera todo el mundo interviene en la causa. Los ministros, los secretarios, en fin, los diputados, una cosa excepcional nunca vista. Sí, es así. Y hay un juicio paralelo fuera, pero que lo han hecho ellos. O sea, el propio Partido Socialista ha querido realizar ese juicio fuera de los juzgados, porque como tú dices, tú a un cliente le puedes recomendar en una determinada ocasión que no quieres que declare, porque el caso es complejo, complicado, porque dices, oye, mejor que no declares porque tenemos todas las de perder, vamos a esperar. Pero en este caso, si no hay nada, ¿por qué entonces no declaran? Si como dicen, Begoña no ha cometido ningún delito, Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de relación, bueno, y los demás que circulen a partir del día 1 de agosto, como la señora Leticia Laufer, no tiene nada que esconder, declaren, hagan el favor de declarar y vemos a ver la verdad material. Y llegando a extremos, yo no quiero entrar mucho en detalle, pero extremos complicados en el sentido siguiente. Los abogados asesoramos a nuestros clientes. Camacho ha dicho públicamente a la salida de una de las declaraciones, a todos los medios de comunicación, que su clienta quería declarar, pero él había aconsejado que no. Vamos a ver, lo que hablamos los abogados con los clientes es confidencial. No se puede revelar, entonces, esa desesperación, entiendo yo, que de verdad Begoña Gómez quiere declarar y su abogado debe la recomienda que no lo haga, perfecto, pero el abogado diciendo lo que ha recomendado un cliente, que tenemos prohibidísimo los abogados, es delito de revelación de secretos, decir o no decir nuestras conversaciones con el cliente, aunque el cliente nos lo permita y nos autorice para hablar. No podemos hablar de lo que hablamos con los clientes, ni en las negociaciones entre compañeros. Entonces, yo cuando veo eso, digo, aquí qué interés en hacer ver, como que ella quiere y quiere aclarar, pero luego todo el mundo quiere aclarar y el otro escribe que quiere colaborar, pero luego al final nadie colabora. Sinceramente. Pues amigos, vamos a continuar, porque dice esta noticia, que Goyache dice al juez que se reunió con Begoña Gómez en Moncloa para hablar de la Agenda 2030 y de la sostenibilidad. Atención. Agenda 2030 y sostenibilidad. Señor Dalmau, ¿usted cree que Goyache va a Moncloa a hablar de la Agenda 2030 y de la sostenibilidad? Bueno, nos podía haber contado otro cuento también y no nos lo hubiéramos creído. Podía haber, no sé, haber dicho que, bueno, que iba a hablar también de su cátedra en, no sé, en cualquier país, ¿no? Pero es que son más mentiras sobre las mentiras para no contar la verdad, ¿no? Yo creo que aquí es verdad que hay una trama urdida desde Moncloa directamente. Hemos dado la fecha prácticamente desde el 2018, prácticamente desde junio de 2018, con las visitas de Begoña Gómez y directamente con la persona que la acompañaba, que no era otra que una asesora directa del presidente de gobierno, al rector y del rector directamente a Begoña Gómez en Moncloa. O sea, que se ha devuelto esa visita, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Pues que el problema es muy serio. Antes estábamos hablando de la declaración o la no declaración de Begoña y de Pedro Sánchez. Desde luego es un error, ¿no? Es un error porque es una falta a la inteligencia el que no se pueda hablar de la verdad. Pero mentir en este caso de hablar de la Agenda 2030 que no tiene absolutamente nada que ver cuando resulta que sí hay sistemáticamente unas visitas que se establecen por la señora Begoña Gómez y su asistente que no es otra que un asesor directamente del señor Pedro Sánchez Pérez Castejón y a su vez la visita del señor rector de la universidad directamente a la Moncloa para hablar con Begoña. Y ahora nos dice que era la Agenda 2030. Y en este caso habría que decirle y dos huevos duros. Muy rápido. ¿Sostenibilidad de quién? Bueno, claro de ellos. Hablamos de la sostenibilidad de la familia Sánchez. Yo no quiero entrar en la instrucción, lo que dijo no dijo el rector. Pero claro, es que creo que en efecto hablan todo el día de sostenibilidad, de su propio bolsillo, de su propio estatus, su situación y eso lo tienen al orden del día. Señor Bardo, muy rápido porque vamos a publicidad. El rector, ¿cómo tiene su salida jurídica dentro de esa imputación? Sostenible. Sostenible, ¿no? Tiene mucha sostenibilidad. ¿Usted cree que se puede salvar el rector? Pues yo no lo sé. Es decir, si va diciendo que va hablando de la Agenda 2030 y tal, bueno, pues que se lo piense. Vamos a ver qué pasa. El tema de la compulsión es una de las patas de todo este caso Moncloa. Y bueno, vamos a ver porque existen contradicciones, ¿no? De lo que sale en prensa respecto de lo que se está declarando por parte de uno o por parte de otro. Y yo creo que el majestado instructor es consciente de esas contradicciones. Y vamos a ver si existen o encargan nuevas diligencias para saber qué está pasando en la Complutense con todo lo que ha sucedido durante la cátedra de Begoña Gómez y todo alrededor que existe un poco ahí de la Agenda 2030. La Agenda 2030, por cierto, que son ríos de dinero y subvenciones públicas que nos estafan a los ciudadanos. Esta es una de ellas. Nos vamos a ir a Venezuela. En 20 segundos. A ver si es capaz de decirme en qué se parece España y allá a Venezuela. ¿En 20 segundos? Bueno, es que busquen las actas de escrutinio aquí. A ver dónde están. Tanto de irse a Venezuela. Por cierto, que el otro día deportaron a unos diputados del Partido Popular inmigrantes ilegales de Venezuela aquí en dos minutos. Que a ver si aprenden a hacer lo mismo. Pues amigos, nos vamos a ir a publicidad. Pero no se vayan porque tenemos una exclusiva del señor Pardo que nos va a hablar del pucherazo de Venezuela. Del pucherazo aquí después de publicidad. No se nos vayan. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Gracias.